documento en google acá exacto entramos a documento Foda Foda insertar tabla entonces tabla aquí vamos a insertar tabla 3, si, 2x3 2x3 ya 3 Ana.tumba lobos tumba lobos punto punto 7 número 7 si, número 7 ya 7 arroba gmail punto com arroba gmail punto com ya ya arroba gmail arroba gmail punto com está bien o no? ajá ya ya estamos considerando editor editor ya para editar los 3 los 3 vamos a editar y enviar enviar exacto ya 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 Y ya está. Ya creo, ¿no, colegas? Bueno, de esta manera estamos trabajando con los profesores en línea a través de Google Drive. Con el documento en línea.